Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a hablar de algo muy, muy interesante que ha pasado hace unos días con respecto a la reina Isabel. Ya sabemos que se fue y seguramente también has visto sobre temas astrológicos, pero vamos a abarcar algo mucho más allá con respecto al rey Carlos III, prácticamente el rey actual del Reino Unido. Pero hay algo muy curioso con respecto al rey, pero antes de ahondar a esto, por si algunos no saben y algunos que ya hayan revisado con respecto a la astrología de la reina Isabel, es que resulta que en la fecha en que murió la reina Isabel, es una fecha muy interesante. La reina Isabel murió el día 8 y en la numerología sumando el día, el mes y este año le dio como resultado el número 5. Y el 5 es ese número que te dice que vas a expandir tanto a nivel físico como espiritual. Y al ser la reina un punto de partida, porque no solo se termina ahí, con la muerte de la reina, porque si han visto otros videos anteriores, hablé algo al respecto de muertes muy importantes y que grandes cambios se iban a venir. Bueno, este es uno de los grandes cambios, porque al terminar la vida de la reina, se abren otras cosas. Y también resulta que este mes, aunque también les recomiendo que vean el video sobre el portal de septiembre, bueno, como lo acabo de decir, resulta que este mes es un portal, un portal que expande todo lo que sucede. Así que puede ser beneficioso o todo lo contrario. Y en este caso, con respecto al reinado que tuvo la reina Isabel, está por acabar. Sí, podríamos decir que el rey Carlos es un rey sin corona. Algunos dirán, pero ¿por qué lo dices? Bueno, resulta que el rey Carlos sí ha visto sus actitudes a través de videos cortos que han estado publicando, que es un poco impaciente, muy detallista y al mismo tiempo dedicado a que hagan otras personas por él lo que él podría hacer, pero no lo quiere realizar. Y agregando más cosas a esto, también quiero acotar que es que muchas personas, muchas personas se van a aprovechar de la situación que está ocurriendo ahora. Ciertas personas que están vinculadas a la familia real de forma consanguínea y aquellas personas que están de forma política, bueno, van a querer aprovecharlo, vuelvo a decirlo, a aprovecharse de esa situación en la que está el rey, en el que saben que el rey actual se deja a veces llevar por sus impulsos emocionales. Y como que también para él las reglas no son lo que le imponen, es lo que para él son las reglas. Y cuando uno dice, estas son mis reglas, entonces él mismo puede romper las reglas normales que había hasta ahora. Así que vamos a ver muchas cosas, muchos sucesos que a todos nos va a dejar con la boca abierta por ciertas cosas que van a ocurrir. Y también esas personas que están en su entorno de rey Carlos, como que van a sacar ventaja de esa situación. Y van a querer ascender en su respectivo nivel de reinado. Sí, muchos van a querer ascender y eso también va a crear muchos conflictos. Pero al mismo tiempo, como dije Mercurio Retrogrado, nos hace decir cosas que no debemos. Incluso en frentes de cámaras, aunque tampoco quisiéramos eso, pero nos va a obligar. Y eso va a pasar en los próximos días. Y los van a ver y se van a quedar sorprendidos como ciertas personas de la realeza dicen cosas que no deberían. O ciertas personas que hacen acciones que normalmente no hacían. Bueno, todo lo que pueden hacer las personas por el poder, sea así pisoteando a los demás. Ahora sí, continuando. ¿Qué nos dice la numerología con respecto al rey Carlos? Bueno, él nació el... Eso quiere decir que su ruta de vida es el número 11. Y todos sabemos que el número 11 o el 22 son números muy, muy importantes y trascendentales. Porque nos puede llevar a muchas cosas, a muchos sucesos muy importantes. Y como son unos números tan espirituales, bueno, nos invocan a que nosotros hagamos lo que hagamos. Tenemos que pensarlo muy bien. Porque esos números son de apertura. Algo mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y resulta que también este año. El año que le corresponde al rey Carlos es el número 3. Pero antes también de adelantarme otra vez, vamos a ver qué le dice el número 11 a rey Carlos con respecto a su ruta de vida, a su destino. Digamos que es como la balanza. No voy a decir ni positivo ni negativo. Porque al final va a depender de él qué frutos va a querer. Porque si hace algo extraordinario, se le va a recompensar con muchas cosas extraordinarias. Pero si hace algo incorrecto, el fracaso va a ser inmenso. Porque al tener este número 11, todo lo que haga, toda acción, todo lo que diga, todo lo que quiera hacer u obtener, va a tener grandes consecuencias. Sea positivo o negativo, como dije al comienzo. Es como la balanza prácticamente. Por eso, en este caso, el rey va a tener que tener mucho cuidado con las cosas que quiere realizar. Los cambios que quiere hacer, los movimientos que quiere hacer dentro de la realeza, dentro de la corona. Va a tener que pensar dos, tres veces lo que piensa realizar. Aparte de eso, resulta que también le va a dar ese número, esa sensibilidad. Por eso, va a tener que manejar muy bien sus emociones. Porque a veces va a querer llegar a seguir las reglas, pero las emociones lo van a dominar. Y para eso va a tener que concentrarse, que va a tener que pedir la ayuda de todos los astrólogos que tiene la realeza. Así que la astrología, aunque algunas personas no le den mucha importancia, bueno, sepan que otros con gran poder entre multitudes, creen en la astrología. Sea oriental, occidental o cualquier tipo de magia, de cosas que le hagan trascender a lo oculto, a lo místico, a la naturaleza. Pues resulta que al ser muy sensible, al darte este número, esa gran sensibilidad con tus acciones, con las cosas que te pueden hacer muy impulsivos. En el caso del Rey Carlos, va a tener que practicar la paciencia. Porque la impaciencia va a estar en todo momento en él. Las cámaras prácticamente le van a ponchar muchas acciones que cualquiera va a pensar que es un niño berrinchoso a su edad. Agregando también otras cosas, es que resulta que va a haber muchos malentendidos con respecto a sus acciones. Hay acciones que posiblemente sean negativas del Rey Carlos. Pero también va a haber acciones que él lo hace de forma, digamos, con buena intención, pero la mayoría lo va a ver con mala intención. También va a actuar ciertas cosas de forma dura. Muy dura y ruda, que a muchos nos van a sorprender, nos van a decir, ¿por qué hace estas actitudes? Eso lo va a tener que manejar muy bien el Rey Carlos, porque si no lo hace, se va a sucumbir en sus emociones negativas. También otra cosa muy importante que le va a dominar este año para él, su número de año es el número 3. Y el próximo año va a ser el número 4. Ahora, ¿cómo también puedes saber con respecto a tu número de año? Es sumar tu día y tu mes de nacimiento con el año que quieres saber. En el caso del Rey Carlos, se va a sumar con el 2021, porque eso se basa desde el mes que tú has nacido, desde que comienza tu cumpleaños hasta el siguiente año. ¿Cómo vendría a ser? Así que este año está empezando, bueno, ya va a terminar con el número 3, el Rey Carlos. Eso quiere decir que va a enfrentar ciertas situaciones. Y como dije al inicio, el número 11 es un número espiritual, físico muy, muy fuerte, que capta muchas energías. Y agregando que le ha tocado el número 3 este año y prácticamente iniciando su reinado, el número 3 le va a dar una energía desbordante, muy, muy desbordante, que va a tener que saber canalizarlo. Y juntando estos dos números 3 y 11, ¡guau! Va a tener que ser muy, muy capaz de llevar toda esta energía. Y para canalizarlo tendría que hacer muchas actividades y no encerrarse en su cúpulo. No estar ahí encerrado mandando las cosas para que se lo hagan para él. Porque si está encerrado prácticamente toda esta energía mental que va a llegar a él, lo puede controlar y al mismo tiempo darle locuras, imaginaciones tontas, e incluso sufrir de insomnio, no va a poder dormir, va a estar irritable. Y como dije, si es que no lo controla, si es que no sabe cómo asimilarlo, estas grandes energías que le está dando la vida, entonces lo vamos a ver en las cámaras, en los videos, en cualquier parte van a ver esas actitudes. También hay algo que quiero acotar y esta es la parte más interesante y sé que a algunos les va a llamar mucho la atención. Este número 3 también le hace ver el pasado. Aquel pasado que él no ha terminado. Aquel pasado en la cual capaz él se sienta culpable y le va a dar mucho remordimiento. Más de lo que muchos esperan, más de lo que pasó antes, más y más. Porque este número, este número de año 3, para él va a significar volver a pensar en lo que ocurrió en el pasado. ¿Qué es lo que hizo mal? ¿Qué es lo que posiblemente ha provocado? ¿Y qué debería de hacer para sanar esas heridas? Porque al final él es el que va a tener que sanar esas heridas, esas heridas del pasado que lo van a torturar todo este tiempo. Hasta prácticamente su cumpleaños y resulta también algo increíble y trascendental. Se viene algo muy, muy interesante. El 8 de noviembre va a ocurrir un eclipse lunar total. Y saben que los eclipses lunares vienen con grandes cambios. Muchas personas ese día quizás o cercanos a ese día van a morir. Esperemos que no sean de esa forma. Esperemos que las cosas salgan bien y no sean tan graves. Así que hay que rezar, orar para pedir que las cosas buenas vengan y no sean tan graves. Y si es posible que no ocurran. Bueno, hasta aquí terminó lo que vendría a ser una pequeña intromisión a su vida del rey Carlos. Con respecto a lo que debería de hacer y a lo que le va a venir encima. Pero viendo la situación hasta ahora y un análisis personal es que a pesar de las advertencias que sé que sus astrólogos reales les han dicho. El rey Carlos aún sigue cometiendo los mismos errores y aún no aprende. Y como quien dice en la astrología, si no aprendes entonces aprenderás a la mala. Y aún así si sigues encaprichándote en lo mismo se te vendrá con el doble o el triple. Porque también acotando algo muy importante es que aún tenemos a Júpiter en retrogradación. Y recuerden que Júpiter en retrogradación nos dice sobre lo que tenemos que realizar. Y en retrogradación habla sobre nosotros, sobre nuestro interior. Y si el rey Carlos no hace lo que él sabe que tiene que hacer de forma correcta. Solucionar lo que él se ha equivocado o las cosas que piensa realizar y saben que están incorrectos. Y aún así lo quiere realizar bueno. Júpiter expande, sea bueno o sea malo. Así que desde la distancia espero que recapacite el rey Carlos con las acciones que va a venir. Y también vamos a ver ciertas actitudes de ciertos personajes que van a robar mucho la pantalla en su entorno. Ahora sí sin más, desde la distancia les mando muchos muchos saludos en especial a Lu. Lu ahora sí te mando saludos, espero que te encuentres bien. También saludos a tu mami Pame. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por unirte a mi canal. Y si no lo has hecho aún, ¿qué esperas? Hazlo porque no te va a costar nada. Más bien te va a dar muchos muchos muchas bendiciones. Porque estarás en una familia, en una comunidad que todos nos apoyamos con vibras positivas. Ahora sí me despido, nos vemos en un próximo video. Cuídense, recuerden que aún Mercurio Retrogrado está presente. Tenemos que pensar muy bien lo que vamos a decir antes de hablar. Y sigan, sigan viendo en qué cosas tienen que mejorar para que Júpiter Retrogrado les premie en diciembre. Ahora sí me despido, cuídense, chao, chao.